Luego de la desregulación de los precios y además con el aumento de tarifas y también de los insumos, el pan ha subido por supuesto su valor y ha caído también el consumo. Recorrimos algunas panaderías y te contamos la situación. Y la margarina que es lo que más se usa para, es materia prima esencial para la fatura, es aumentó abismalmente los huevos. Yo pagaba un cajón de huevo el año pasado, 18.000 pesos, hoy estoy pagando 45. Son cosas que, producto necesario para la materia prima esencial de la fatura. Desde diciembre del 2023 el precio del pan ha estado en constante movimiento debido a la inflación y a los cambios en los costos de producción, la quita del subsidio a la harina, el incremento del 150% en el costo de la margarina, entre otros factores, y el ajuste en los servicios. Tenemos gastos fijos, pero bueno, tratamos de mantenerlo ahí. Se está absorbiendo los costos que a vos te aumentaron para no trasladarlo al precio, pero hasta cuándo se puede seguir con esta medida, digo, de absorber los costos para no aumentar el precio para la gente, ¿no? Sí, mirá, el tema de la luz, pagamos una boleta de 600.000 este mes de abril, el gasto todavía no vino con aumento, el agua sí, aumenta todo y uno tiene que ir absorbiendo, lo que pasa es que llega un momento que no puede absorber más. Entonces, decir que acá somos propietarios y no pagamos alquiler. ¿Bajaste la producción? ¿En qué proporción bajaste? Y sí, un 40%, porque la gente viene a comprar especialmente lo que va a comer al mediodía. Si le quedó, no viene a la noche o a la tarde. Y si tiene a buscar, viene a buscar dos pancitos, te pide nada más, dame 500 pesos de pan, dame 1.000 pesos de pan, es lo que tiene. De acuerdo al índice de precios al consumidor, IPC, en lo que va de abril, el pan junto a otros alimentos se incrementó en un 0,4%.